Pues como están amigos, aquí nos encontramos desde Tula, Tamaulipas, lo que es en la Quinta El Brandi, aquí ubicada en el barrio La Mora, aquí número 16, calle Guadalupe Victoria. Pues contentos aceptando esta invitación aquí del propietario Brandi que nos hizo el favor de traer espuelas y caballos para enseñarles lo que es esta, las instalaciones, un lugar muy bonito donde por aquí también cuenta con área de alberca, este y otras cosas que mejor para que lo digo, yo mejor que nos lo diga mi compadrito, el Brandi, compadre, pasenle compadre, ahí viene mi compadre, allá ahorita acá, ay pues oye, mire mi compadre el Brandi, está bien chavalón, un joven empresario, ya mira el Brandi, compadrito pues salvando a la raza, verdad, el Brandi aquí, por qué te dicen el Brandi, él se llama Brandon Moreno Sí, y para los amigos el Brandi, pero por qué te dicen el Brandi compadre? Porque así me dicen de cariño a mi familia, eso, así le dicen de cariño a la familia, y pues bueno el propietario de aquí, de esta bonita quinta, que cuenta con qué compadre tu pared, te digo, pues aquí cuenta con chorros, zona de alberca y techo con capacidad de más de 300 personas, pues no más, y por ahí me dicen que tenías la terraza, porque está la área de la terraza arriba, que ahorita van a estar viendo las imágenes, lo que es la terraza, también lo que es acá abajo, para que se puedan sentar de repente y después se recogen yo creo también las mesas de la silla y puede ser hasta área, pues va a ser área de baile muy grande, por ahí también atrás decían que se puedan poner un escenario muy grande, ya también, hay capacidad para escenario grande, y atrás del escenario por ahí está, ¿cómo me decías que hay una qué? Hay una granja interactiva, tenemos desde becerritos, correguitos, marranitos, gallinas y de todo tenemos, son muy mansos, son muy mansos, y todo eso para qué oiga, para cuando haya fiesta, por aquí es para fiesta para bodas, para quinceañeras, para cumpleaños, también por ahí me decía tu mamá que tienen un qué, un toro mecánico, un toro mecánico, dígale pues, y el becerrito que tienen ahí ¿es bravo o es manso o qué es? Es, tenemos un becerrito, es manso y ya se le pueden subir los niños, para las fotos, ¿eh? ¿y quién lo manso? Yo. Pues el brandy, digamos, ¿quién más? Pues ahora sí que contento de estar por acá en estas locaciones, ahorita vamos a checar por ahí todo lo que es esta bonita quinta, como le decían también para las fiestas que sea una carnita asada o algo tienen su asador, si quieren poner por ahí también un borrego al ataúd o algo, ahí tienen todo, tienen el horno, tienen asador y tienen la bonita capacidad, y ahorita que vienen las calores, pues trae compadre, ¿qué está aquí? Aquello sur, ¿qué es? Está la alberca y los chorros. Chorros, ¿eh? Ahorita van a aprender por ahí los chorros para que vean de qué se trata los chorros, que ocurren un rato cuando es área infantil, aunque por aquí es un lugar fresco, cuando se viene la calor, hace bastante calor, y pues bueno, ¿qué te parece si me invitas a conocer lo que es la quinta del brandy, compadre? Sí. Pues vamos para adentro, ándele, vengas acá. Y pues ahora sí, aquí estamos en el área de la terraza, oiga, ahí en la terraza me sé cuánta gente cabe ahí. Ahí caen aproximadamente 150 personas. 150 personas, un área muy amplia, oiga, por ahí arriba, también por acá abajo de la terraza se pueden poner mesas, y por aquí mira, si hay mucha gente, pues también se ponen por acá. Sí, aquí nomás se pone un toldo. Eso, mire, mire, un toldo, se pone el toldo con las mesas y las sillas, porque también cuentan con mobiliario para, ahora sí que para adultos, y también para, ahora sí que infantil, para una capacidad de niños y de adultos, para que haya áreas diferentes, ya, el área infantil y el área de adultos. Y pues por este lado, mire, ¿cómo se llama? Pues esta es una pérgola. Una pérgola, mire nomás aquí, para que se ponga aquí el festejado, la festejada, que pongan su mesa de regalos, también cuentan con una silla, ¿cómo se llama la silla? Imperial. Eso, y ¿qué significa eso? Que es una silla muy bonita, muy grande ahí, para que se siente lo que es el festejado, la festejada, y pues ahora sí que esta área por aquí, ahora sí que bien verdecito para las fotos, y por allá ¿qué también hay por allá? Allá tenemos el asador, el horno, un refri y una parrilla eléctrica que se ocupa. A ver, vamos a verla, mire nomás, aquí me decía, aquí, hasta para acá, este lado, mira tantito, ahí está el área para que pongan las hieleras, las hieleras de aquel lado, mire nomás, está amplio, aquí todo está amplio, para su evento social, si quiere una carnita asado, por si usted, si tu compadito, o tu amigo, o algo ahí, este, tu papá, tu mamá, va a hacer una fiesta muy sencilla, pues nomás se renta aquí, está para que la salita asada, está este lugar aquí, muy amplio también, pues la fiesta le cuesta muy amplio, muy bonito, y para que sea una fiesta muy, muy familiar. Aquí cuenta con el área D, lo que es el asador, desde el otro, acá es el horno, y siempre la fiesta se le tiene que quedar, y por aquí se le ponen una salsita, y aquí está lo que es el área, aquí un horno, para que pongan el cabrito, ya, este, ahora sí que, pues hasta, que pobios, pavos, todo se puede poner ahí, para que se haga hasta, una, las pizzas, ya ves, todo se puede hacer ahí, es con ingenio de la comida, compadito, y aquí estamos, y de aquel lado está, que compadito, allá está la granja, y lo azul, lo azul es la piscina, a ver, vamos para la piscina. Pues aquí estamos en el área de la piscina, oiga, ahora sí que, una profundidad, tú de altura, compadito, uno y medio, uno y medio, un metro y medio, oiga, para que les quede más o menos, por aquí, estando hacia la altura, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Para que ustedes, pues, salgan flotadores, saben nadar, compadito, si no trae, ahí ahora sí que no saben nadar, pues les dan flotadores, de repente, traiganse flotadores ustedes, y por el otro lado está ahí el área infantil, mire, ahorita, pues bueno, ahorita no tiene el agua, pib, poniendo todavía para arriba, porque si llega a ver, es muy, muy importante lo que dijo hace rato tu mamá, si hay una fiesta que no está utilizando ahorita, pues no vaya a pasar un accidente, y eso es precaución, y eso es muy bueno, porque pues de repente no, en la fiesta no vaya a caerse alguien, y también es muy peligroso si se puede caer o no, si está toda vacía, entonces así cae, y si andan borrachos, aquí se les quita los borrachos, porque esa agua ahorita está bien rica, para, para los crudos, para la ruta, que está, pero acá no haga calor, oiga, que viene siendo que la temporada de calor, de mayo para adelante, oiga, abril, mayo, ya está caluroso aquí, porque hace un calor bien picoso aquí en Tula también, y la alberca va a estar a toda, o sea que, pues la rentan aquí, todo el día, por allá me decías, compadito, que está el área de, de la granja interactiva, la granja interactiva, mira, donde tiene ahí el becerro amarrado, mi compadre, y lo amanzó, que por ahí me decía su papá que era un becerro muy bronco, eh, y mire, ya lo amanzó mi compadre, a ver, vamos a darle para allá, para, para lo que es la granja interactiva, y, pues aquí está la alberca, y vamos a darle para allá, pues mire nomás, aquí está la granja interactiva, donde, como se llama, todo esto, como se llama el becerro, ese becerro se llama Freddy, Freddy, ¿quién le puso Freddy? yo, ¿por qué? así nomás, su amigo Freddy, hay gallos, gallinas, borregos, pollitos, oiga, acaba de ser, mira, acaba de ser pollitos ahí también, sí, también, y esto es poco también, es, es, aparte de que se ve lo que son las, la terraza, es una quinta, a final de cuentas, que está aquí en la ciudad, en el barrio Las Moras, como les repito otra vez, barrio La Mora, número 16, en la calle Guadalupe Victoria, pues ahora sí que, ¿por qué la granja? para que se sientan en el rancho, vea, sí, pues que hay muchos niños que les gusta el rancho, y ya hay otras quintas que no son, no tienen esto, y decidí ponerle esto, eh, eh, para que vean que él es el empresario chiquito, eh, y pues que bueno que decidió hacer esto, porque aparte, pues ya hice una, una labor, ya mandó aquí a, a Freddy, eh, un becerrito manso, y pues bueno, por aquí me decías, mira, que aquí viene siendo lo que viene siendo, venga, ya, 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 eso no me lo esperaba, siendo lo que es esta área, mira, chécale para allá, también algo así, esta área, viene siendo para que pongan un escenario, todo esto, todo esto es para que pongan un escenario también, que cabe un escenario grande, aquí se puede poner todo el escenario, y se avienta todo para allá, eh, aquí está todo muy bien, muy bien que acoplaron esto, compadre, eh, que bueno que se le ocurrió todo esto, miren, nada más agradeceros a estar levantando el Freddy, estaba ahí de flojo ahorita, y acá dice, miren, nada más venga para acá, que dice ahí, compadre, dice, el brandy, el brandy, bueno, eh, pues miren, aquí está la granquita del brandy, un área verde, si no se pone escenario aquí, pues se puede poner un grupo por acá, está muy bien las instalaciones, eh, yo por ahí la había visto, pensé que estaba más chiquito, no sé, está grande aquí, oiga, y pues bueno, les mandamos un saludo a todos ustedes por ahí, van a estar viendo las imágenes, tanto con el dron, y por ahí viene una sorpresa más adelante, que ya están a punto de que, de que llegue para que se rente para quinceñeras, para cumpleaños, para bodas, que es compadre, diles a ellos. Bueno, pues es una camioneta antigua, modelo 62, que está muy bonita, la verdad, pues es antigua, es una Ford, solo que le hicimos unos toques más modernos, como puertas de Lamborghini, y... Ah, para poder darse cuenta que el lugar, ¿cómo es la puerta de Lamborghini? En lugar de abrir así, normal, va a abrir para arriba, como pájaro, muy bonito para lo que es ahí, para todas las quinceñeras, bodas, ahora sí que cumpleañeros en general, si sus abuelitos por ahí también cumplen cien años de casados, pues aquí es el mejor lugar, fíjense, les digo, pues aquí es para bodas, para quinceñeras, para cumpleaños, para divorcios, para despedida de soltar para todo en aquí, así, ahora sí que, que está un lugar muy amplio, muy bonito, ahorita van a ver las tomas por ahí con el dron, y es un lugar muy, muy amplio, sinceramente, cuando me enseñaron las fotos, pensé que estaba más chiquito, ya cuando viene aquí, hay cuentas, si se quiere dar huele en la pista, les digo, es como si está en el rancho, pero sin tierra, ya compañero, sin tierra, todo está pavimentado, y donde no está pavimentado, tiene césped, eso, y allá es césped, ¿cómo se llama? ¿de de veras? ¿cómo se llama? Este es césped, natural, es la palabra, sintético, eso, y aparte todo pavimentado, aquí no, aquí se la puede pasar muy a gusto, y aparte cuando se la alberca, no dudo en venir a retar yo también este lugar, porque está muy bonito, y bueno, recuerde, ahora sí que, por ahí nuevamente, lo que es Quinta, Quinta, el? Brandi, el Brandi, que está ubicado aquí en el barrio La Mora, ahora sí que, tú la Tamaulipas, oiga, ahí los teléfonos, 832-102-6031, por aquí lo estamos poniendo, otra vez, 832-102-6031, para que por ahí, reserven con tiempo, no se van a arrepentir, es un bonito lugar, y pues serán atendidos aquí por mi comparito también el? Brandi. Y a re por los alcanceses. Y bueno, y por aquí estamos, ¿en qué área, comparito? Aquí estamos en la terraza, aquí tiene capacidad de 150 personas, y si quieren bailar, pues aquí también se puede. Se puede hacer como área de bailega. Así es, entonces aquí es la Quinta, el Brandi, mira, está muy amplio, muy bonito. Nos estaba faltando algo. ¿A qué es que sería? ¿Ya dijimos todo? El toro mecánico. Ah, pues el toro mecánico, y otra cosa muy importante, que se nos estaba pasando también, estamos en el área de qué? De la piscina. De la piscina, ¿y qué va a haber próximamente? Bueno, pues aquí próximamente va a haber un tobogán. Tobogán, oiga, miren nomás, lo van a poner por este lado, me imagino. Sí, por acá. Para que se caigan por ahí en el tobogán, oiga, pues vienen las sorpresas. Es Quinta, el Brandi, pero todavía faltan, todavía le traes ahí como la foringa, que por ahí viene para las fiestas, para los 15 años, para que la renten, y también por ahí viene lo que es el tobogán. Y más sorpresas que por ahí vienen todavía, que es lo que ofrece aquí Quinta, el Brandi. Y pues vamos a ver el toro mecánico, ¿dónde está? Es para que suban los niños aquí, tiene su colchón también, ¿verdad? Sí, sí. O lo ponen ahí para, o aquí en el, para que sean buenos porrazos, no es cierto. Es ahí para que se pongan ahí, tiene lo que es este, el, ¿cómo se llama el colchón? Inflable, ¿verdad? Inflable, aquí se le pone. Aquí estamos, ya nos vamos a despedir, aquí estuvimos muy contentos, compadre, por habernos invitado aquí, aquí está el Brandi, y ahorita pues sí que nos vamos a ir a, le digo que se nos pasa, ¿qué nos falta, compadre? Los chorros. Oye, por si quieren bañar al festejado, que no le diga nada, nada más lo ponen ahí en medio, y que lo prendan de repente, pues ahorita vamos a ver si de una vez prendemos los chorros, ah, sí, van a prender los chorros, a ver, vamos a ver cómo se hacen los chorros, miren, desde el principio, miren, ahí están los chorros, ¿eh? Ahí si quieren poner el festejado, lo ponen de aquel lado, le venden los ojos, y ahí le prenden, adénganse para acá, me van a ver los chorros, no están, ¿eh? Esos los prenden, esos chorros los prenden para cuando hay fiesta, para que los niemen, porque ya viene la calor fuerte, ya viene la calor fuerte, y ahí, para que peguen los chorros, si quieren poner el festejado, que lo pongan en medio, compadre, que le venden los ojos, ¿qué me pasan los videos? Jamás le dicen, ay, mira, pica, te chupaba, te chupaba, te chupaba, te chupaba, pues aquí estamos, ahora sí que Quinta, El Brandi, acá, Barrio La Mora, número 16, calle Guadalupe, Victoria, desde Tula, Tamaulipas, Dios los bendiga mucho, y arre, por los alcanzan, despidete, compadre, todos ahí estamos, nos esperamos aquí en Quinta, El Brandi, oiga. Bueno, recuerden, aquí estamos con la familia, Moreno, Colunga, oiga, desde Quinta, El Brandi, es 100% familiar, pues una invitación para que se ven aquí en la gente, oiga, a disfrutar sus fiestas. Sí, claro, los invitamos a que vengan a conocernos, vengan a separar, para cualquier tipo de evento social, una boda aquí en Cain, o piso, se presta para cualquier tipo, por cualquier ocasión, ¿verdad? Haga su reservación al teléfono 832-102-6031, aquí en calle Guadalupe, Victoria, número 16, Barrio La Mora, en Tula, Tamaulipas. Ándale, pues aquí en Tula, Tamaulipas, recuerden, ahora sí que para que reserven con tiempo, ya se han hecho fiestas por aquí, y ya hay plástico más que viene, oiga. Hay más que viene. Recuerden, como había dicho mi compadre, área para que pongan también escenario granote, compañero y todo. Sí, aquí está, 100% amplio para ustedes, Quinta, El Brandi, desde Tula, Tamaulipas, y arre, porque se alcanzan, ahorita vamos a hacer las tomas con el dron, oiga. Música